ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes ahora si el operador Penado 14 me hacía señas que yo entendí mal como las señas que le hace al mercado, el mercado al gobierno y que no entiende y circula por otros caminos iniciamos una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, el programa del doctor Jorge Enrique que hoy no está en el piso, esa es la jerga que se usa en los medios de comunicación estará en el el piso de algún suelo europeo y se va a comunicar con nosotros en algún rato me acompaña Ezequiel Domínguez, hola Ezequiel ¿Qué tal Osvaldo? Gracias una jornada otoñal pero agradable de sol 20 grados 2 a las 17.04, doy estos datos para que vean que este programa no es grabado sino que vamos en vivo Ezequiel, ¿cuáles son las noticias que traen los portales actualmente? Bueno, tenemos de todo, mucha información política, vos sabés que la interna en el oficialismo está dando que hablar hay piñas que van y vienen vamos a estar hablando de eso seguramente con nuestro primer invitado y bueno sí, sí, tenemos sí, tenemos por supuesto la actualidad política y económica vamos a hablar específicamente del tema de los créditos UBA con un especialista como el gasto Riva y vamos a hablar también de temas judiciales e institucionales como una nueva pretensión del kirchnerismo de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema con un gran constitucionalista como el doctor Manuel García Mancilla y nuestro solemos dar los teléfonos deberíamos hacerlo a quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo al 114-325-1220 la web es ecomedios.com también pueden comunicarse a mi cuenta de Twitter que es osanmartino arroba osanmartino y la tuya tenés es m.esequieldom m.esequieldom la de Ezequiel Domínguez así que si quieren mandarnos una pregunta o un comentario en lo posible eviten las amenazas a nuestra familia lo vamos a leer nuestro primer invitado que ya creo que así me lo dicen está en línea es Hernán Iglesias Illa no sé cómo presentarlo Hernán que es periodista escritor y mientras pensaba cómo presentarlo se me ocurrió que lo mejor sería que preguntarle a él cómo se presentaría hola Hernán ¿cómo estás? ¿cómo andás? bien, muy bien gracias ¿cómo te presentarías vos si tuvieras que presentarte en un programa de este tipo? es una pregunta que hace años tengo dificultad para responder hoy digamos en un pie en el periodismo en el mundo de las ideas y otro en la política después fui funcionario de ese futuro gabinete donde el gobierno también y antes había dedicado más a los libros y al periodismo y ahora un poco las dos cosas es medio difícil decir jugador de toda la cancha una palabra vos viviste bastantes años en Estados Unidos en Brooklyn ¿no es así? viví 10 años en Nueva York 10 años en Nueva York y ahí va a describir algunos libros que recuerdo particularmente el el los viajes de el viaje de Sarmiento por Estados Unidos ¿no? American Sarmiento era American Sarmiento en el que digamos recorrí Estados Unidos siguiendo los pasos de Sarmiento cuando estuvo ahí casi dos meses en el año 1947 y reflexioné sobre las cosas que había escrito Sarmiento y sobre las cosas que veía yo en mi vida sí y yo recuerdo un tuit tuyo vos sabrás la fecha exacta que causó gran sensación entre que te conocíamos por Twitter que era el que anunciabas tu regreso a la Argentina para trabajar me parece entonces en la Fundación Pensar ¿no? y en la campaña de Mauricio Macri ¿es así? Sí yo sabía un tuit al principio de 2014 que es cuando volví a Argentina a trabajar en la campaña y en la Fundación y hice un tuit pero a mí también me gusta me gusta contar eso o sea que sea claro ¿no? que la gente sepa que yo estaba ahí porque en Argentina hay muchos que hacen este doble rol sin aclararlo y salen a veces hay gente en los medios que opina de política a pesar de estar a sueldo de políticos o o al revés entonces me parece que que por ahí eso es lo más de la cultura gringa que es más aparente en ese sentido me pareció que tenía que hacerlo el tuit digo lo repitió Mauricio Macri o sea al final me permitió conseguir muchos vos dejaste 10 años en Nueva York en Brooklyn para venir a la Argentina ya hace años varios años que estás acá y se cumplió en 8 8 años tomaste una buena decisión ¿qué crees? yo creo que sí creo que sí o sea digo cuando volvimos Macri estaba tercero lejos en las encuestas o sea para mí me interesaba trabajar en una campaña no con las perspectivas necesariamente de ganar aunque yo creía que había algo ahí que otros no veían y me pareció una oportunidad muy buena pero encima después ganamos se me dio la oportunidad de trabajar en Casa Rosada 4 años y después nos fuimos quedando también tuvimos un hijo como que echamos un poco más de raíces con un mujer que no es Argentina y por ahora estamos acá digo no sí sí una cosa es emigrar a los 30 y otra cosa es emigrar a los 50 a propósito Hernán a propósito de lo que decís de tu mujer quería hacer mi primera pregunta nosotros en este programa casi todos los miércoles hablamos algunos minutos de la cuestión de Ucrania y con algún amigo que vive allá que tiene empresas allá nos interesa mucho y yo recuerdo una nota tuya seguramente en Seúl o en el Unletter que vos sacás donde narrás que tu mujer es hija de rusos y que ella fue a visitarlos y contás un poco cómo está siendo la vida allá ¿podrías hacernos algún breve resumen de eso que me pareció muy interesante? Sí, eso lo conté a las dos semanas de empezar la guerra y no ha cambiado prácticamente la situación toda la familia de mi mujer está en Moscú que es donde ella nació y creció las situaciones complicadas la vida cotidiana se empieza a complicar por los rusos por los cepos y por dificultades digo los shoppings son todos cerrados las empresas se fueron muchos se quedaron sin trabajo para la clase profesional cosmopolita que es la que vive en Moscú que no es especialmente seguidora de Putin esto es un golpe tremendo ellos se sentían como europeos de alguna manera hasta hace un año tenían un intercambio muy fuerte con Europa iban y venían trabajaban con europeos con colegas europeos y ahora se sienten una especie de parias con una guerra que ellos no han elegido obviamente Putin tiene su apoyo pero no tanto en las grandes ciudades hay como una disociación ahí y al mismo tiempo digo las redes sociales que usaban no funcionan más es un momento complicado realmente los más viejos digo mi suelo es más acostumbrado porque obviamente en 80 años han pasado mil cosas peores en Rusia pero los sobrinos que tienen 30 35 están muy golpeados ellos nunca habían que vivieran una situación así pensando en irse del país hay un mito del pueblo duro de los rusos como gente acostumbrada a estas situaciones y es un poco así es un poco así con eso en eso confía también Putin digamos pero las nuevas generaciones han cambiado igual todavía pensar que puede haber un cuestionamiento popular a Putin me parece muy apresurado todavía falta mucho Hernán en estos últimos tiempos además de otras actividades vos dirigís la revista Seúl correcto para los que muchos de nosotros sabemos el origen del nombre pero a algunos les puede resultar extraño ¿por qué no lo explicas? digo los nombres las marcas en general van perdiendo su significado y después uno la va llenando de lo que es de su funcionamiento habitual pero originalmente el nombre Seúl es una declaración de principios en favor de la democracia liberal y de la economía de mercado en el sentido de que es un chiste sobre Corea del centro entonces nosotros decimos no estamos no somos una revista de análisis o de opinión que está en mitad de camino de nada nosotros defendemos estas ideas entonces le pusimos un nombre muy relacionado con Seúl con Corea del Sur quiere decir que Seúl para salir de ese concepto que creo que es de Diego Papik ¿no? lo inventó esa palabra el coreacentrismo lo inventó Diego Papik que es uno de los editores de Seúl ahora esta idea del coreacentrismo tampoco algunos me parece que la entienden bien porque Corea la crítica digamos no es ser estar en el centro ser moderado yo por ejemplo me considero una persona centrista y creo que vos lo sos también sino en creer que frente a posiciones extremas autoritarias uno debe mantenerse en el medio bueno ahí no hay medio posible ¿no? me parece que este es el claro hay como un exceso de búsqueda de equidistancia entre situaciones que no la meritan además el coreacentrista ¿qué pasa cuando uno de los de sus dos bandos que él ve se radicaliza? ¿va a seguir buscando la equidistancia? o sea no tiene ideas propias porque depende de la posición que adopten los dos bandos ¿me entendés? o sea siempre hay una situación muy móvil y muy frágil y que en el fondo es una situación hipócrita porque no puede ser que la verdad esté siempre a mitad de camino de lo que dicen dos grupos distintos claro con el centristal de verdad tendría que estar de acuerdo a veces con uno y a veces con otros con distintos temas digo no y sin embargo nunca están de acuerdo con ninguno de los dos siempre dicen que uno es llenado pero otro ve y es como que sería un vicio digamos simétrico a otro que también se da mucho por la grieta que es imposible tener una posición matizada en ningún tema sin que a uno lo encasillen como parte ya sea del kirchnerismo o del anti-kirchnerismo sí lo que nos pasa ahora a nosotros lo de es que el surgimiento de mi ley de alguna manera por lo que es un lugar moderado claro 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 y sin necesidad de estar pidiendo disculpas por eso eso es una novedad para mí el que antes era extremista ahora es de centro por lo menos extremista no hay y hay otra más extremo vos como ves esta aparición que por un lado pareciera empujar el debate público hacia mayores posiciones de libre mercado de menor intervencionismo de menor estatismo lo que creo que tanto para vos como para nosotros es bueno pero por otro lado también pareciera canalizar mucho 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 opinión antisistema autoritaria y ahí en ese flanco a mí personalmente me resulta algo peligroso sí coincido en general yo creo que igual las ideas de mi ley por lo menos las que él hace públicas sobre la economía la necesidad de reformar el estado son un poco simplistas simplistas tanto sobre el efecto que pueden tener esas medidas como sobre la facilidad para conseguirlas a veces mi ley y su grupo creen que el presidente puede llegar y bajar el gasto al 20% de un día para lote como si el congreso no existiera como si la justicia no existiera me parece muchos de los novatos de la política infravaloran el nivel de judicialización que tiene la responsabilidad perdón judicialización y la capacidad que tienen jueces de todo tipo en este país para formar cualquier cosa o sea y eso va a ocurrir eso ocurre todo el tiempo entonces con una ingenuidad o un cinismo y después está todo el tema del discurso antipolítico que también no lo veo me parece que no reconoce lo que es el trabajo de la política o de un funcionario público exageran para mí con todo este tema de los asesores y todo eso pero bueno en general me parece que no tiene esa cosa de las soluciones simples a problemas complejos que puede ser llamativa o puede ser interesante para algunos durante unos meses mi esperanza es que con el tiempo vaya quedando claro que no es un pensamiento profundo que se lo vende una actitud un estado de ánimo y que para transformar el país para vencer al kirchilerismo dejar atrás el populismo se falta otra cosa yo creo que la clave del éxito es lo que decís vos de que es algo muy simple y muy lineal que uno puede defender una idea cerrada un milagro ley puede defender una idea que no está comprobada en ningún lado pero que la simpleza del argumento es lo que le da la fuerza digamos si se baja el gasto público se resuelve la argentina y bueno para seguir creciendo seduciendo a otros votantes u otros grupos necesitas ampliar un poco hacerlo más robusto y por ahora no veo él que tenga esa intención a veces parece que se modera pero moderarse no es ampliarse necesariamente ¿cómo ves al gobierno tan peculiar que estamos teniendo eso ahora es cada vez más manifiesto el conflicto interno pero con funcionarios que no responden a sus superiores que no responden al presidente yo nunca vi algo tan extremo en este sentido que genere una parálisis absoluta no ha existido es claramente desde el 83 para acá es el gobierno más fracturado de la historia o sea pensemos por ejemplo cómo vimos los que tuvimos la edad para verle la fractura del gobierno de la alianza cuando nombra a López Murphy y renuncia al ministerio interior que la esperan y renuncia a varios funcionarios y eso fue visto como ya había renunciado al vicepresidente eso fue visto como digo el gobierno quedaba muy débil acá no hay renuncia al ministerio porque básicamente el kirchnerismo no tiene o tiene uno pero el nivel de las declaraciones y el nivel de diferencias que muestran cotidianamente las acusaciones eso no existía ni siquiera ahí en ese gobierno que uno lo veía como un gobierno débil por definición yo ese ejemplo que vos da lo di acá en este programa hace algunas semanas dice porque en aquel momento fue una fractura fue realmente un debilitamiento muy grande del gobierno y por algo es que terminó como terminó pero los que estaban en desacuerdo con el programa de López Murphy renunciaron y se fueron ahora quienes se quedaron bueno aceptaron bueno López Murphy igual después renunció a poco tiempo pero aceptaron el programa que las medidas de cabal las apoyaron lo que es extraño es que convivan en el poder ejecutivo que convivan estas visiones opuestas y lo vamos a ver ahora en pocos días con el tema de las tarifas yo creo que el tema de las tarifas es central estructural esencial entre las diferencias entre el quichilismo y el resto del frente de todos y el quichilismo y el resto del sistema político el quichilismo tiene una enajenación con este tema de fuera de la realidad que lo perjudicó incluso a él mismo a Cristina la perjudicó gravemente en su segundo mandato porque le generó problemas macroeconómicos gravísimos y una parte de los traidores el cepo era por la falta de tarifas y ahora vuelve a pasar y todo el mundo los demás digo los gobernadores pequeñitas los intendentes todo el mundo sabe incluso los que están de su lado que la energía más o menos se tiene que pagar lo que vale o sea como se pagó siempre como se pagó siempre yo sé hasta el domingo entonces ahí ahí el quichilismo no solamente tiene diferencias con el frente o con Guzmán o con Alberto con el resto del arco político y del general del sistema político y por eso yo siempre digo con el quichilismo no se puede negociar una salida del pantano por decirlo de una manera porque sus ideas realmente responden a una lógica completamente ajena del resto del sistema y además de que ellos no creen en negociar nada ni en entregar nada ni en participar de un diálogo democrático con nadie además de que ellos no quieren aunque quisieran uno que hace con alguien que dice que no hay que aumentar las tarifas y otros dicen que sí las fomentas por la mitad tampoco sirve o sea entonces digo eso y eso me parece que el sistema político no lo tiene tan claro todavía como que los peramistas remolonean con este tema y es una diferencia que hay que hacer la diferencia viste cuando dicen la grieta se parece dividir el sistema político en dos mitades con Cristina en un extremo Mauricio en el otro ese sistema para mí no funciona no contribuye a generar ningún tipo de acuerdos entre los moderados como dicen ellos para mí la 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 en algún número de de seúl me acuerdo que se se nos pidió opinión a varios que colaboramos habitualmente sobre lo que llamaban la batalla cultural ¿no? y yo mandé un video con mi opinión vos crees que que debe darse esa batalla que digamos que el tema tiene que ver también además de medidas que hay que tomar con el relato que debemos tener nosotros de este lado también un relato pero un relato auténtico una narración un rumbo sí pero también eso se hace en comunidad es decir el éxito del relato que yo dije no es que lo bajaba Cristina todos los días en la cadena nacional había mucha gente que participaba en la universidad en los medios en muchos sectores donde circulan ideas que aportaban y después se replicaban unos alimentaban a otros no es que la política lideraba y alimentaba a todos los demás no es que todos los demás que se viste estaban repitiendo lo que decía la política a veces la propia política repetía lo que decían otros que publicaban libros o columnas o decían cosas en programas de televisión o lo que decían profesores o lo que decían tiene que ser un ecosistema no hay que pedirle tanto a la política la política tiene que encargar sobre todo de ganar las elecciones y de gobernar cuando le toque también tiene que liderar con convicción y tratar de contribuir a cambiar el sentido común de la sociedad pero eso es mucho más fuerte si participa la sociedad civil de su lado para hacerlo lo más robusto es decir que esa batalla no es una sino son muchas y hay que dar hay que darla en distintos terrenos hay muchos escenarios y es de duración infinita claro eso hay que tomarlo también no es que se hace durante cuatro años porque tenemos que votar las tarifas no, no, no y creo que bueno viendo cómo ha cambiado el sentido común de la sociedad en estos años algo se ha avanzado ahora le echan mucho el mérito a mi ley de que él cambió el sentido común de la sociedad para aparte yo creo que es un movimiento mucho más amplio que incluye propagó y frente al gobierno de Cambiemos en ese momento fue impopular por hacer muchas de estas cosas y hoy por ahí he visto que la ejecución no estuvo bien comentar tarifas pero que claramente la dirección es eso este gobierno ha dejado un poco más bueno siempre eso es otra el tiempo el tiempo cura muchas cosas mucha gente pensaba a principios de 2020 digamos ante la pandemia que había cosas que no tenían retorno y sin embargo siempre hay retorno si uno hace las cosas más o menos bien y nada el gobierno también trató de hacer las cosas bien algunos le salieron la más importante no le salió que era estabilizar la economía pero con el tiempo por ahí se pueden ir valorando otras cosas ¿y cómo ves algo de tu más estricta especialidad la política comunicacional del gobierno si es que existe o si o si o si es como parece tan contradictoria como todas sus demás políticas existen muchas por eso claro por eso es un problema primero que era un poco de contexto porque realmente es un momento muy difícil para hacer comunicación de gobierno cuando antes hasta hace no mucho tiempo quiero decir durante todo el tiempo la historia moderna los gobiernos tenían mucha prioridad en la comunicación de instalar mensajes los medios respetaban mucho a los gobiernos cuando sacaban un comunicado o hacían una cosa daban su versión muy claramente ocupaban espacio en la televisión los principales invitados de la televisión eran funcionarios de gobierno ahora es muy difícil para un gobierno llamar la atención la gente está en las redes sociales whatsapp consume contenidos generados por sus amigos o por gente que conoce o gente que no conoce que le manda a sus amigos es mucho más cacofónica y más desorganizada la conversación es mucho más difícil influir sobre ella y es mucho y cada metida de pata es castigada una saña impresionante nosotros la sufrimos ahora la disfrutamos pero eso sí dicho esto uno tiene que tener una consistencia y una estrategia mucho más clara y mucha fortaleza propia y al mismo tiempo permitirse mandarse un moco cada tanto porque la perfección ya no va la gente no la valora como auténtica o sea en términos futbolísticos Osvaldo vos me vas a entender intentar un 0 a 0 no funciona más porque siempre algún gol te vas a comer entonces tienes que ir a tratar sobre todo si yo de independiente es mejor empatar 6-6 que empatar 0-0 bueno vos sabés que le pasaba mucho a Independiente sigue pasando hacía un gol y se tiraban todos para atrás y yo decía es cuestión de esperar porque va a llegar el gol de ellos y así pasaba siempre y muchas veces en los últimos minutos así que sí tu ejemplo es muy pertinente Hernán bueno una última pregunta porque ya me avisan que termina este segmento ¿estás escribiendo algún libro? si se puede decir sabes que no estoy escribiendo no estoy escribiendo un poco me jode y otro poco no me jode o sea evidentemente me gustaría estar escribiendo un libro en mi último libro o sea yo escribí 4 libros siempre 3 años entre ellos el último de 2016 ya pasaron 6 años y no he encontrado un proyecto interesante más allá de los 4 años de la gestión me los tomé como una vacación de la literatura obviamente porque era imposible pero tampoco tomé notas como habías tomado en la campaña para hacer el libro que hiciste sobre la campaña claro en la campaña sí y al mismo tiempo yo me di cuenta que cuando uno está tomando notas todo el tiempo no vive 100% lo que está viviendo ¿me entendés? como tiene el ojo prendido a ver cómo voy a contar todo esto y no se involucra 100% como le pasó a Torres entonces dije no y dije en las gestiones esto es una acción importante es más importante que un libro me voy a tirar de lleno y aparte que no había tiempo la campaña realmente era agotador llegar a casa y escribir lo habían pasado los últimos 2 o 3 días porque yo no tuve mucho tiempo para escribir el libro después tuve semanas entonces el libro se escribió no es que tomaba notas se escribía capítulos completos que había escribido entonces era mucho esfuerzo entonces yo no tenía ganas de hacer eso en la gestión honestamente que era mucho más la gestión es como el último mes de campaña durante 4 años en el nivel de intensidad bueno ya aparecerá ya aparecerá algún tema que te inspire ya aparecerá bueno muchísimas gracias Hernán un abrazo gracias a vos por el llamado Adiós Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Todos los programas hay cuestiones constitucionales que tratamos diría lamentablemente a mí me gusta mucho el derecho constitucional lo enseño pero lo debemos tratar porque suceden en el país cosas que preferiríamos que no sucedieran y por lo tanto es común que cada miércoles tengamos algún constitucionalista al que le pedimos sus reflexiones sobre cuestiones de actualidad y hoy hemos invitado a uno de los más destacados constitucionalistas argentinos el doctor Manuel García Mancilla ahí lo veo en pantalla hola Manuel ¿Cómo estás? ¿Qué es Isobaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Manuel además de abogado de profesor de Derecho Constitucional es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral yo quería varios temas consultarte pero uno de ellos quizá el más inmediato en el tiempo de las tantas barrabasadas que uno lee habitualmente es esta nueva embestida del kirchnerismo para intentar ampliar el número de miembros de la Corte Suprema vos escribiste ahí además de artículos que escribís habitualmente leía algún tuit o hilo de tuits con los que esclarecés mucho a la gente no especializada la idea la tarea de llevar con un lenguaje no técnico estas cuestiones a un público más amplio me parece a mí muy importante y Manuel es quien lo hace más como decías antes en la Argentina más en la Argentina tal vez en otros países no sería necesario en que esto no es solamente técnico sino que profundamente tiene que ver con valores con cuestiones políticas en el sentido más profundo de la palabra así que te quería consultar sobre en primer lugar sobre esta cuestión bueno mira el sábado se cumplieron sin pena ni gloria 75 años de el juicio político a la corte en 1947 el 30 de abril de 1947 el primer gobierno peronista logró la remoción de 4 de los 5 jueces uno renunció durante el juicio político y pudo conformar una nueva corte suprema que desde 1947 hasta 1955 en que fue derrocado el peronismo no declaró inconstitucional una sola ley sancionada por el congreso y entre varias leyes pintorescas que sancionó ese congreso se llegó a sacarle la ciudadanía a un ciudadano por ley le revocaron la ciudadanía a un ciudadano por ley a Walter Beberas y Allende exacto bueno 75 años después tenemos el décimo intento en realidad en estos 75 años de 1947 hasta hoy vos tuviste 9 cambios de composiciones de la corte suprema en parte producto de la sucesión de gobierno de facto y gobierno de Iure en parte producto de juicios políticos como el del 47 también tuviste el del 2003 el 2005 y las renuncias forzadas de varios jueces en ese momento y en parte también por la ampliación de la cantidad de jueces de la corte en 1960 y en 1990 entonces lo que se está intentando ahora entiendo que no tal vez la ley salga pero que no se puede integrar la corte porque los dos tercios que se necesitan para poder nombrar los nuevos jueces para integrar una nueva composición de la corte en principio no deberían alcanzarlo pero lo que se está intentando ahora sería la décima modificación en la composición de la corte suprema en 75 años así no hay sistema que aguante lógicamente nuestro sistema fue copiado del sistema constitucional de los Estados Unidos vos pensás que en ese mismo periodo de 1947 a hoy se designaron en la corte suprema 31 jueces y la última de ellas que Tanji Brown Jackson hace apenas unas semanas y en nuestra corte suprema con una composición más chica porque gran parte de ese periodo tuvo una composición de 5 miembros más allá de que tuvo cambios porque tuvo 7 miembros en algún momento 9 en otro y fue mutando pero en ese mismo periodo tuvimos 74 jueces designados en nuestra corte suprema lo que te habla de lo que es la inestabilidad el promedio de duración de los jueces entre el 47 y el 90 fue de apenas 8 años después mejoró un poquito hasta el 2006 que fue la última reforma que hizo el mismo kirchnerismo reduciendo la cantidad de jueces de la corte a 5 hace 14 años esa reforma fue impulsada por la senadora Cristina Kirchner la misma que ahora lo disminuyó y ahora quiere aumentarlo totalmente y hay una cosa que me parece que es importante porque yo creo que acá no hay que caer en lo que son las trampas dialécticas alrededor de la cual se pretende justificar una decisión de este tipo porque lo que te dicen es bueno el tribunal está atiburrado de causas lo tenemos que hacer más eficiente lo tenemos que federalizar lo tenemos que democratizar tenemos que llevar la paridad de género te van a llenar de argumentos que podrían o no ser razonables o podrían ser discutibles pero nosotros tampoco podemos perder de vista ningún ciudadano que tenga que siga más o menos los acontecimientos puede perder de vista que este nuevo intento de ampliación es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema que se sancionó que se dictó perdón en diciembre del año pasado en la cual se declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura un año atrás cuando en plena pandemia la Corte anuló el traslado digamos se metió en el caso del traslado de los jueces Bertuzzi y Castelli etcétera también ahí amenazaron de vuelta con que había que reformar la Corte entonces lo que tenemos claramente son reacciones de cierto sector político que no puede convivir con la idea de un tribunal que marca límites y que decide eventualmente y no lo hace todo el tiempo ojalá nuestra Corte fuera una Corte activista Dios nos libre de semejante mal la Corte de vez en cuando pone algún límite y ese sector político no lo puede tolerar claro y te hacen por ejemplo si me permite repetir si perdón me van a acusar después de antiperonista que no lo soy pero no importa vos sabés que en el fondo son coherentes porque si vos tomás lo que dijo Perón cuando se inicia el juicio político a la Corte en el 47 4 de junio 1946 el peronismo siempre ha sido refractario de la independencia del Poder Judicial sistemáticamente fíjate lo que decía Perón dice lo que a mí hace pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial es un requisito indispensable para la prosperidad de las naciones pero entiendo que la justicia además de independiente ha de ser eficaz que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público ahora ¿cuál es el sentimiento público? el del gobernante y particularmente el del titular del Poder Ejecutivo ni hablar en este caso de la vicepresidenta claro es cierto tenemos que actualizarlo no se habla también de que otras cortes y particularmente se mencionan cortes constitucionales europeas tienen más números pero el número en sí mismo no es importante puede ser cualquier número si vamos a una isla desierta y tenemos que diseñar una constitución podemos fijar distintos números el tema es que ya existe una corte entonces lo que es malo es el cambio abrupto para tratar de que la mayoría sea adicta ni hablar totalmente de acuerdo además digamos cuando se apela al ejemplo de modelos del derecho comparado en muchos casos no se tiene en cuenta que a veces la composición de esos tribunales constitucionales que no son lo mismo que en la corte suprema como la nuestra están provistas en la constitución a veces no la de Estados Unidos por ejemplo no tampoco se tiene en cuenta el tipo de funciones que tienen esos tribunales hay tribunales que funcionan a veces como tribunales de casación con lo cual hacen la interpretación del derecho común que acá nuestra corte no debería hacer pero lo hace eso es una rémora para mí de los gobiernos de facto pensá que cuando teníamos gobierno de facto no había constitución no había conflicto de federalismo porque los gobiernos de facto por definición son unitarios digamos la junta militar designaba todos los gobernadores de provincias interventores o lo que fuera con lo cual no había problema de federalismo tampoco había problema de separación de poderes porque no había separación de poderes etcétera con lo cual la corte jugó a hacer en esas épocas tribunal de casación interpretar el derecho común el derecho de fondo y muchos de esos tribunales que nos ponen como ejemplo del derecho comparado tienen esa función el otro tema también es doctor le hago una pregunta sí por favor porque algunos lo que dicen es meter un tribunal de casación sería dilatar aún más todos los plazos salvo que tenga un poder real de decisión sobre las causas ¿cómo sería este tribunal de casación? bueno a ver ahí hay que distinguir dos cosas una es un tribunal de casación general y otra es un tribunal de casación en determinadas materias nosotros por ejemplo tenemos un tribunal de casación que es la cámara federal de casación penal por ejemplo entonces pero qué es lo que ocurre y ahí también viene el problema de la corte suprema nosotros tenemos tres instancias en teoría en materia penal con una última que es la cámara federal de casación penal y a pesar de todo llegan miles de expedientes por año a la corte en materia penal no es la causal principal que la llena de casos pero es una de las causales principales para ser preciso en el año 2020 por ejemplo en materia penal la corte suprema falló en dos mil trescientas setenta y dos causas lo cual es una barbaridad teniendo una cámara federal de casación penal ahora el problema de si yo lo que quiero es modificar la corte para reducir el caudal de causas o en todo caso normalizar o poner en su quicio la cantidad de causas yo lo primero que debería hacer es consultarle a la corte suprema cuál es la manera más eficiente de que le lleguen menos casos lo primero que debería hacer es si soy el poder ejecutivo mirar para adentro y ver que gran parte de las causas que le llegan a la corte tiene que ver con temas previsionales en donde es el propio poder ejecutivo con la connivencia del congreso que apelan todas las sentencias de reajustes previsionales porque no tienen el dinero o no quieren pagarle a los jubilados lo que le corresponde todo el muerto ese se lo tiran a la corte suprema que todos los años resuelve miles de causas cuando vos te dicen la corte suprema resuelve por ejemplo de vuelta año 2020 resolvió 11.770 casos de esos los previsionales fueron 4.745 que los resolvieron en 650 sentencias porque muchas muchos de esos casos se resuelven en una sentencia varios casos que son análogos pero en materia previsional la corte está atiborrada de causas porque el propio poder ejecutivo insisto con la connivencia del congreso la llenan de causas para patear el pago de las sentencias en materia previsional entonces si la preocupación fuera genuina en materia de decir bueno reduzcamos el número de causas que tiene la corte se podrían proponer muchas alternativas pero además si yo tengo alguna queja y yo creo que puede haber muchas genuinas quejas respecto al funcionamiento del tribunal lo primero que hago para ver de qué manera puede mejorar el tribunal y le pregunto a la propia corte es lo que se hizo en Estados Unidos por ejemplo en 1925 cuando digamos hoy nosotros tomamos como modelo la constitución norteamericana y todo el tiempo nos comparamos con la constitución con la corte norteamericana estamos años luz pero bueno si nosotros tomamos ese modelo su competencia es discrecional gracias a que el congreso oyó a la corte suprema le preguntó qué podemos hacer para reducir las causas vengan y cuéntennos la corte suprema fue y propuso una reforma y hoy la corte suprema de los Estados Unidos resuelve depende del año 100 80 causas a veces 120 pero tiene una competencia discrecional nosotros para poder llegar a un modelo semejante tendríamos que transitar a un proceso no todo el mundo se animaría a poner una reforma de ese tipo en particular nuestros colegas que son muy no ninguno claro todo el mundo cree que tiene su todo aquel que litiga me incluyo cree que puede llegar a la corte suprema y no importa si el caso es un tema de honorarios o un tema realmente importantísimo otra otra modificación que cada tanto se propone es como si fuera una solución en la división en salas vos tenés algo escrito además sobre el tema el tema de la división en salas en realidad es también para mí es un caballo de troya que lo que pretende también enmascarar es la ampliación de la cantidad de jueces de la corte y una cosa importante acá parece que si yo amplio la cantidad de jueces tengo más manos para trabajar cuando en realidad es el expediente circula por más vocalías con lo cual tarda más en resolverse pero te dicen bueno si 5 personas están atiborradas de causas le ponemos 10 personas más le elevamos a 15 como propone Zaffaroni por ejemplo o propuso hoy Gustavo Ferreira en el Senado y entonces ahí pueden trabajar mejor más allá de que Ferreira después planteó que la división en salas es inconstitucional pero ¿por qué digo que es más cara la división en salas la ampliación? porque para dividirla en salas lógicamente la tengo que ampliar yo hoy no puedo dividirla una corte de 5 jueces no la puedo dividir en salas con lo cual inevitablemente la división en salas conlleva la ampliación ese es un punto el segundo la ampliación tiene mucho perdón la división en salas tiene muchos problemas más allá de cuestiones constitucionales que no los voy a aburrir sobre cómo interpretamos qué quiere decir que tenemos una corte suprema o cuestiones similares o que el reglamento interior para organizar la propia corte suprema la facultad esa la tiene la corte lo dejo de lado esa división en salas en muchos casos se propone como salas temáticas ¿no? tenemos la sala penal la sala civil la sala comercial etcétera y te dicen con razón che en las provincias tenemos o superiores tribunales o cortes superiores divididas en salas pero ¿por qué tienen ellos en las provincias este tipo de tribunales? porque la interpretación de los que se llaman los códigos de fondo el derecho común código civil ahora el código civil y comercial el código penal etcétera les corresponde a las provincias entonces una un tribunal como la corte suprema dividido en salas temáticas lo que haría es virlarle a las provincias la interpretación final de los códigos de fondo eso atenta contra el federalismo y lo gracioso y esto es increíble se hacen nombre que te quieren vender la idea no no que te quieren vender la idea tenemos que ampliar la corte para ser la más federal bueno de hecho la idea más federal de hecho leí hoy entre tantas cosas asombrosas que uno lee parece que es fresquita de hoy esta declaración de Zaffaroni que dice que cada gobernador le tendría que proponer un hombre y una mujer al presidente para integrar la corte entonces así ellos creen que sería más federal y además hay una idea también equivocada como que la corte es representativa tiene que ser como un nuevo una nueva cámara diputada o un nuevo senado digamos ¿no? Exactamente y eso en eso yo te podría decir que también la corte en parte o ciertas integraciones de la corte contribuyó un poco a desnaturalizar el rol que tiene o que debería tener la corte no está para resolver problemas sociales discusiones morales de la sociedad la corte está para resolver casos concretos punto y la interpretación que haga la corte de esos casos concretos es digamos tiene que ser obligatoria para todo el mundo inclusive para los otros poderes pero no está para resolver si queremos aborto si queremos matrimonio igualitario para eso está el congreso bueno ahora tenés muchos jueces que piensan que no que el juez es el gran identificador de los consensos de la sociedad Lorenzetti por ejemplo y la verdad es que eso termina desnaturalizando ese rol y después nosotros terminamos naturalizando la idea de que bueno la corte suprema es la que tiene que decir tal o cual cosa y en ese caso tiene que ser representativa si va a deliberar y se va a poner de acuerdo en cuestiones que atañen a todo el país bueno tiene que ser representativo pero no es el rol de la corte claro ahí te vos mencionaste algo que me lleva a otra pregunta que quería hacerte Manuel además un gran conocedor del derecho constitucional norteamericano y estamos teniendo una noticia en las últimas horas que para quienes nos dedicamos al derecho constitucional es muy interesante se filtró un voto de un juez de la corte suprema de los Estados Unidos y aparece como el anticipo de que la corte finalmente revocaría su famoso fallo Robert Subway de 1973 en que de alguna forma digamos legalizó el aborto viviendo en trimestres etcétera con independencia de lo que cada uno de nosotros opine sobre la cuestión de fondo del aborto me interesa mucho tu opinión primero sobre el caso Roe además sobre el tema de los precedentes porque acá se estaría revirtiendo un precedente que en nuestro país es algo bastante habitual siempre nuestro amigo Alberto Garay que es especialista en esto siempre critica cuando dice la corte en su actual composición como si fuera una continuidad del tribunal y bueno trae una serie de consecuencias y se vincula con esto que decís vos de que no son los tribunales los que deben resolver esos conflictos morales bueno me interesa escucharte si el tema digamos el tema de la discusión en los Estados Unidos acerca de la corte suprema y su rol es un tema complejo y yo lo voy a simplificar muchísimo claramente la corte tuvo un entre la década del 50 entre la década del 50 el 60 el principio del 70 un rol muy activista y se metió en muchos conflictos sociales empezando por el tema de la segregación racial en escuelas con el famoso caso Brown vs Board of Education que tuvo una legitimidad enorme porque ayudó a destrabar algo en lo que claramente la gran mayoría del pueblo norteamericano estaba en contra que era el tema de la segregación racial en escuelas pero obviamente la corte se fue metiendo cada vez en más cosas y en 1973 como vos dijiste en el caso Robby Wade decidió una cuestión que divide moralmente a los norteamericanos y pretendió zanjar la cuestión y como vos bien dijiste legalizó el aborto en todo el territorio de los Estados Unidos a través de un falso que obviamente todo aquel que estuviera a favor del aborto aplaudió y todo el que estaba en contra se enojó y así todo digamos dentro de la academia norteamericana muchos muchos constitucionalistas favorables al aborto criticaron muchísimo el fallo porque el razonamiento es muy pobre realmente es muy pobre fuera de la cuestión moral desde el punto de vista jurídico el razonamiento de la corte en Roe es pobre con lo cual se empezó a discutir permanentemente si se lo iba a revocar si no se lo iba a revocar y el problema como bien marcaste vos Osvaldo es que en Estados Unidos el respeto a los precedentes es importante ahora ¿qué terminó ocurriendo? el tema del aborto desde el punto de vista moral divide a la sociedad norteamericana claramente no importa pero hagamos de cuenta que la mitad está a favor la mitad está en contra los números son similares capaz que 55 45 pero realmente hay una división en ese tema lo que terminó pasando es que aquellos que defendían al aborto plantearon como una cuestión de sentido común que aquel juez que no estuviera dispuesto a defender ese precedente particular no podía llegar a la Corte Suprema y eso que terminó haciendo es de alguna manera condicionar el perfil de los jueces que llegaban a la Corte Suprema si no defendían casos canónicos como entre otro no debían llegar a la Corte Suprema y como contrapartida del otro lado es designar jueces que pidieran la cuestión totalmente distinta para poder eventualmente tirarlo abajo entonces eso es lo que hace que hoy leamos en cualquier nota periodística que la mayoría conservadora de la Corte Suprema tira abajo Rowe ahora si vos lees ese borrador más allá de las críticas que se le puede hacer ni siquiera se mete en la cuestión moral lo que dice este no es un tema nuestro es un tema de los estados que lo decidan las mayorías en cada uno de los estados a diferencia nuestro que las provincias le cedieron al gobierno federal la atribución de legislar en materia penal para todo el país en los Estados Unidos cada estado regula en materia penal entonces lo que dice la Corte es yo este problema me lo saco encima que lo regule cada estado si querés un estado abortista lo tenés querés un estado no abortista lo tenés pero lo decide el pueblo los representantes aquellos que deben discutir las cuestiones morales que dividen la sociedad y no nosotros que tenemos que resolver casos concretos sobre todo cuando la constitución no dice nada al respecto claro no, no obviamente la constitución norteamericana no dice absolutamente nada en materia de aborto y esa fue una de las críticas que siempre se hizo lo que vos sí perdón hoy los medios planteaban esta cuestión de que en Estados Unidos había una disgregación o estaba partido como que era un error que en algunos países en algunos estados se pudiera abortar y en otros no cuando justamente es el sistema de ellos yo hoy leía a la nación y decía no, esto es un desastre cómo puede ser que si estás en Texas no podés y si estás en Nueva York sí son muy unitarios entonces le gusta el unitarismo exactamente bueno, justamente nosotros a pesar de que nominalmente somos federales nos cuesta mucho el federalismo a la misma Corte Suprema nuestra les cuesta el federalismo a nuestros gobernantes les cuestan llegan aún cuando vengan de las provincias llegan con ínfulas federales pero después la mayoría funge como si fueran o se comportan como si fueran unitarios fíjate lo que fue la discusión durante la pandemia el conflicto que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional por el tema de si habrían o no las escuelas ahí se daba Manuel un doble centralismo por un lado la relación Estado-Nacional y provincias el unitarismo y por otro lado como el Congreso o no funcionaba o había delegado excesivas atribuciones era una sola persona el presidente el que legislaba por decreto de necesidad de urgencia para todo el país bueno ni hablar ni hablar creo que no debe haber nada más unitario que un decreto de necesidad de urgencia y una cosa que a mí también me sorprende de lo que son los intentos de justificación volviendo al tema original de la ampliación de la Corte Suprema dicen ¿cómo puede ser que tres personas decidan casos importantes? bueno en los decretos de necesidad de urgencia hay un solo tipo que con la lapicera sin siquiera una deliberación aunque sea con otras dos personas puede decidir cosas que son que afectan derechos de todo el país cuando en realidad la Corte también solo decide casos concretos ahí ya se nos va el tiempo pero daría para hablar mucho algo que vos mencionaste en cuanto a la centralidad que se le dio en Estados Unidos al tema del aborto y en cómo los jueces después tenían que ya mostrar su postura respecto a este tema es que hace varias décadas podía haber jueces designados por presidentes republicanos o por presidentes demócratas que tuvieran posiciones distintas sobre el tema hoy ya sabemos que si es designado por un republicano va a tener una y si es designado por un demócrata va a tener otra ya sabemos cómo va a votar y eso no es bueno ¿no? no es la idoneidad no, no por supuesto pero además más allá de la idoneidad que debería ser condición sine qua non para llegar a un tribunal como la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema Argentina nosotros insisto tomamos ese modelo específicamente a la hora de diseñar nuestras instituciones en particular el Poder Judicial el punto está en nosotros digamos se termina naturalizando una desnaturalización del rol de los jueces el rol de los jueces es decidir casos concretos conforme al derecho vigente no acomodar el derecho vigente para favorecer una determinada posición moral la verdad que la importancia de la opinión de tres jueces en la Argentina o de cinco en los Estados Unidos en materia de cuestiones morales que dividen a la sociedad es irrelevante la opinión de un juez debería valer lo mismo que de un canillita de la persona que atiende un bar el juez lo que tiene que hacer es decidir casos concretos conforme al derecho vigente y no hacer las veces de o convencional constituyente y reformar la constitución subrepticiamente o legislador y creer que desde desde la corte pueden digamos ordenarle a toda la población hacer determinadas cuestiones y olvidarse de lo más importante que es el derecho ellos los jueces son criaturas de la ley los jueces tienen que seguir sí o sí lo que dice la ley el texto de la constitución el texto de las leyes era Woodrow Wilson el que dijo que la corte en una convención constituyente en sesión permanente bueno se le fue la mano con eso bueno para Woodrow Wilson le gustaban todas estas cosas no tanto en realidad justamente vos fijate que es interesante lo que decís y aburro 10 segundos nomás pero tanto Woodrow Wilson como otros presidentes posteriores forman parte de un movimiento en los Estados Unidos que se llama The Progressive que a principios del siglo XX atacó fuertemente el rol del poder judicial con la idea de poder llevar al Congreso varias atribuciones y sobre todo también al poder ejecutivo a través del desarrollo de agencias administrativas todo lo que es el desarrollo del derecho administrativo pero para poder criticar a la corte que se había mandado las suyas como declarar inconstitucionales la impuesta a las ganancias de 1895 cosas por el estilo exageraron mucho el rol que tenía la corte diciendo que el control judicial de constitucionales lo habían usurpado que se comportaban justamente como una convención en sesión permanente que justamente la constitución es lo que los jueces dicen que es como dijo exacto la constitución es lo que los jueces dicen que es exacto Manuel me quedaría vos sabés que me quedaría hablando de estos temas toda la noche pero tenemos que cortar porque como se dice en los medios de comunicación el tiempo es tirano muchísimas gracias gracias al contrario muchísimas gracias por invitarme gracias un abrazo adiós bárbaro un abrazo desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios eco noticias toda la información al instante muchas gracias temperatura en buenos aires 18 grados probabilidad de precipitación es 1% la humedad 61 el viento 11 kilómetros en la hora el día soleado para mañana una mínima de 12 y una máxima de 19 el cielo parcialmente nublado para pasado mañana 13 grados la mínima y 20 grados la máxima nos vamos a una de las noticias del día el ex gobernador de Tucumán y senador en licencia José Alperovich fue procesado este miércoles por abusar sexualmente de su sobrina entre 2017 y 2019 fuentes judiciales revelaron que el juez de instrucción Osvaldo Rapa lo procesó por 3 casos de abuso sexual y 6 de abuso agravado el procesamiento está fundamentado en 400 páginas guerra contra la inflación habló el jefe de gabinete y el ministro de defensa dijo que la expectativa es que comience ahora un descenso de la inflación el titular de la cartera de defensa Jorge Tallana se salió de su área de incumbencia y aseguró que la dinámica de los precios tiende a mejorar Victoria Tolosa Paz le respondió a la Roque y le bajó el tono al interno oficialista no gasto un minuto en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordeo la diputada nacional se refirió a las descalificaciones del dirigente de la cámpora hacia Alberto Fernández y su gabinete Lorenzetti y jueces de todo el país debaten sobre el crimen organizado en Rosario vamos a ampliar esta información Luciana Giordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos el gobierno nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18 mil pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos en este caso el pago será de 12 mil pesos en una sola cuota para más información ingresa en argentina.gov.ar barra bono reconstrucción argentina argentina presidencia ya no estás estudiando dejate de engañar sensate te llevo unos minutos rápido el censista ayudas sensate por la web sensate ya sensate sensate ya por la web sensá sensá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista censo 2022 reconocernos INDEC Argentina presidencia en Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país tenemos la red de mayor cobertura nacional más de 1600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente Correo Argentino todo lo que das llega informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 continuamos en entre ustedes y nosotros hoy una de las noticias del día que escuché esta mañana era que iba a haber una reunión de gabinete es decir la noticia era que había una reunión de gabinete y después la noticia era que algunos ministros como Guado de Pedro no iban a la reunión de gabinete creo que esto marca bastante de nuestra realidad primero que debería ser algo normal que hubiera reuniones de gabinete si bien el poder ejecutivo es en el presidencialismo es personal no es la misma la reunión de gabinete del gabinete del gobierno de los parlamentarismos que es colegiado entonces ahí las reuniones se toman aunque haya una preeminencia del primer ministro pero de todas formas en algunas circunstancias la constitución las exige por ejemplo para dictar decreto de necesidad de urgencia y dice que deben tomarse un acuerdo general de ministro como los Kirchner se captaban de no tener reuniones de gabinete y dictaron muchos decretos de necesidad de urgencia yo siempre opiné que esos decretos deberían ser nulos por esa circunstancia pero bueno es una peculiaridad de las tantas de hoy uno de los temas que se está considerando o que hay algunos diputados que quieren tratar en la cámara es el relativo a los créditos hipotecarios UBA hay algunas personas que han tomado estos créditos y que creen que la cuota ha aumentado demasiado y entonces solicitan la ayuda del Estado y hay algunos diputados como Cobos y otros que consideran que debería sancionarse alguna ley que ayudara a estas personas claro lo que uno en principio y en abstracto estamos acostumbrados a la Argentina que siempre el Estado va o la gente pide que vaya en auxilio de alguien pero tiene serios problemas esta coincidente de otras cosas porque los recursos son finitos y habría que ver si son esas personas las que más necesitan la ayuda o no pero yo esto lo digo como una zaraza porque he invitado a alguien que realmente conoce el tema que es Ergasto Riva que tanto lo conoce que antes de que existieran los créditos UBA en la Argentina él lo había estudiado muy bien el tema había estudiado el modelo chileno y escribió un libro y nosotros cuando teníamos el programa de televisión con Jorge lo invitamos para que lo explicara así que le quiero ¿qué tal Ergasto? ¿cómo te va? no se te oye estás creo que muteado ahora sí ¿cómo estás? bien gracias por participar del programa primero ¿por qué no nos explicás qué son estos créditos cuál es la ventaja respecto de otras formas crediticias y si realmente hay ahora un problema que el Estado deba solucionar o no bueno el tema cuando vos das un crédito a largo plazo como son los créditos hipotecarios es que al menos tenés que devolver lo mismo que te prestaron ¿no? un principio es justicia conmutativa y se hace muy difícil establecer devolver lo mismo que te prestaron con una moneda que se devalúa al 6-7% mensual en este momento en otros momentos al 2% y en otros momentos en forma estable si se devaluara siempre al mismo nivel uno podría aplicar una tasa de interés justo como para compensar esa diferencia y se mantendría la justicia conmutativa ahora en la Argentina no podemos estimar de acá a 30 años cuáles van a ser los niveles de dictación podríamos fijarla en 7% porque ahora nos parecería relativamente justa y 7% mensual estamos hablando 100% anual y si se da un fenómeno de hipoconvertibilidad o ni siquiera tanto llega a bajar al 4% de la inflación pagar un 3% de interés mensual que sería alrededor del 36-40% anual es un crédito usurario entonces hay dos posibilidades las últimas veces cuando no tenés moneda como pasa en Argentina y como pasa en muchos lugares de Latinoamérica por eso esto de si bien la UBA es una copia de la UF del experimento chileno que viene de 1969 fue un éxito rotundo y que ha solucionado el problema de la vivienda en Chile ha sido copiado en otras experiencias latinoamericanas como Uruguay donde se llama unidad indexada bueno aquí se llama unidad de valor adquisitivo UBA justamente para solucionar toda Latinoamérica porque toda Latinoamérica ha tenido problemas inflacionarios severos ha existido este tipo de moneda y la otra solución que queda es la del dólar el tema con el dólar es que normalmente se va atrasando el valor del dólar es decir la inflación es superior al aumento del dólar hasta que de vez en cuando se produce todo junto a la devaluación y ahí quedan totalmente descolgados los valores y por lo tanto ahí si se hacen impagables e incobrables cuando vos decís parón regasto cuando decís dólar implica una cláusula de actualización vinculada a la evolución del dólar no necesariamente que se paguen dólares bueno sería en principio sería más o menos lo mismo vos imagínate en la época de la convertibilidad claro ahí sí pero no había problemas de 1 a 3 el dólar bueno en lugar de pagar 100 pesos tenés que pagar 300 se vuelve impagable ahora si por ejemplo en la ruptura de la convertibilidad hubiéramos tenido un sistema UVA bueno el primer año hubiera sido de 40% el aumento es mucho es poco bueno es bastante menos que 200% que hubiera sido si hubiera sido por dólar y además que los sueldos también se ajustan ¿no? ahora yo ayer hice una cuenta justamente con motivo de esta invitación y tomé el primer valor del coeficiente de variación salarial que ha sido lo que ha determinado un juez mendocino para en lugar de aplicar el índice de precios consumidor que es con el cual el ritmo en que varía el valor el UVA perdón el UVA está atado al índice de precios del consumidor exactamente lo que comúnmente llamamos inflación la UVI hizo cobos está atada al índice de construcción que también tiene ciertos altos aunque a largo plazo evalúa corren parejo porque lo que se cae es el valor de la moneda no es que suben el precio de las cosas tiene ciertos altos porque cuando se hacen las paritarias de aumento que suelen ser ahora ya no sé pero en su momento eran una vez por año en el mes que está el aumento de la mano de obra impacta mucho en el precio de la construcción pero si lo ves a lo largo de un año la evolución es más o menos similar entonces bueno te decía tenías la opción dólar que tiene ese problema tenés el caso de la UVI y este juez seguramente con un criterio de solidaridad picó el coeficiente de variación salarial ahora no es que los salarios no aumenten los salarios aumentan y si bien en este último tiempo en esta crisis que ha sido de las más prolongadas que hemos visto ha perdido han caído los salarios reales esto no es lo que sucede en el largo plazo los salarios por suerte evolucionan por arriba de la dictación y este criterio también de coeficiente de variación salarial como si todo pareciera como que todos los sueldos evolucionan igual no es lo mismo si estás en el sector aceitero que si estás en el sector metalúrgico doctor Rival alguna pregunta este juego me parece lo que es una cosa más pero lo más importante es quien te va a prestar como todos creemos que nos presta el banco en realidad lo que nos prestan son ahorristas que colocaron el dinero a una tasa pasiva en UBA que hace su colocación para que le devuelvan el dinero en UBA si se empiezan a aplicar otros índices no va a haber quien preste dinero los bancos van a decir bueno no doy más crédito hipotecario que es lo que ha pasado en la Argentina entonces por intentar ser solidarios con un minúsculo grupo un minúsculo grupo que no tiene grandes problemas eso te quería preguntar Ergasto ¿existe realmente un problema grave o no? mirá el problema grave cuanto mucho está en los créditos personales que estoy mirando acá miro un poquito para el costado porque estoy mirando el informe del Banco Central el último la morosidad del 5,9 los prendarios 3,8 las tarjetas 2,7 hipotecarios 1,4 si soy claro que el problema principal no pasa vamos a decir por los hipotecados por los hipotecados yo te quería preguntar este criterio que impuso el juez asignando el valor de la cuota al salario también incluía aumentar la cantidad de años que tiene que pagar la cuota es decir el valor total entiendo que era así el valor total del préstamo era el mismo en términos de uva lo que se extendía era el plazo de alguna manera el juez el juez decidió con su buen saber entender que esta forma era justa está bien cuando los bancos no les conviene quedarse con los inmuebles y normalmente hay innovaciones que en realidad es como si sacaras un crédito sobre el crédito y haces una extensión de plazo eso pasa en todos los lugares del mundo pasa habitualmente y yo lo alcanzé a ver en la convertibilidad eso cuando al principio había unos créditos al 18% por ejemplo y gente sacaba créditos después aparecieron los créditos del banco hipotecario que eran al 11 y cancelaba con el crédito hipotecario al 11 el de 18 y tenía menor tasa y un poco más de plazo así que eso existe y no me parece mal lo que me parece que no sirve mucho es la aplicación de un cambio de índice eso sí me parece que es peligroso al contrario todo lo que sea innovaciones creo que yo no soy abogado pero creo que sería no, no mientras sea voluntaria mientras sea no sé impuesta sí, claro no, no, no ahí me recuerdo esto me recuerda a lo que pasó en al principio de la década del 30 y dio lugar a un fallo de la corte en medio de la emergencia en ese caso era por la gran la depresión económica Argentina a imitación de leyes que se habían sancionado en Estados Unidos en el marco del New Deal también una de esas leyes establecía una rebaja en el interés de los créditos hipotecarios y una prolongación de los plazos y esa bueno fue sometida a un test de constitucionalidad y la corte no era precisamente una corte populista y sin embargo admitió una de las tantas leyes de emergencia que admitió la corte su constitucionalidad pero bueno había ahí había una emergencia grave y además la argentina en ese momento el estado argentino no era era muy distinto del actual no en cuanto a la posibilidad de bueno vos lo sabés mejor que yo pero me parece que hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los recursos pero vos fijate una cosa en ese caso lo que intervino la justicia fue en el ajuste de la tasa de interés pero la moneda era estable claro acá cuando tocamos el índice lo que tocamos es el valor de la moneda de esta moneda estable que es la que ajusta por inflación pero además esto es lo que yo ayer hacía este ejercicio creo que me olvidé de comentar que si una persona hubiera sacado un crédito en el momento en que empieza el coeficiente de variación salarial que es noviembre del 16 del 2016 a el último dato que tengo del coeficiente de variación salarial que es febrero febrero del 2022 bueno y por supuesto su sueldo se hubiera ajustado exactamente igual que el coeficiente de variación salarial pero para poner un ejemplo de 30% de la cuota suponiendo que era el 30% en su momento que es el tope que te pueden dar acá y casi todos lados del mundo el 30% de tu sueldo ahora sería el 35,8% o sea no como decir no nos volvamos locos no sé si soy claro lo que estoy diciendo que el problema en un crédito hipotecario es cuando vos perdés por ejemplo quedás desocupado eso es un drama ahora pasar del 30% al 35% no me parece no para nada y sobre todo si tenés en cuenta que al mismo tiempo tu inmueble se valorizó enormemente por la devaluación porque como están se los estima en dólares tenemos esa curiosidad nosotros derivada de tantos años de inflación ¿no? en términos eso superó mucho la variación tanto del índice salarial como de la inflación ¿no es así? yo lo que digo es lo siguiente vamos a suponer que yo voy y todos los días me tomo un café antes de ir a trabajar y como el dueño del bar me conoce y tiene confianza en mí y tengo crédito lo pago a fin de mes ahora el café está a 200 el primer día del mes yo tomo un café al otro día el día 2 tomo otro café bueno a mitad el día 15 aumenta de 200 a 300 cuando hago la cuenta y digo ¿cuánto es? le digo a fin de mes ¿cuánto es? ¿cuánto saca la cuenta el cafetero? dice 30 cafés por 300 no me va a decir 15 por 200 y 15 por 300 me va a cobrar porque en realidad lo que yo estoy tomando es como si me tomara 30 cafés en ese momento al momento del pago bueno ese es el poder adquisitivo en términos de café cuando lo hacemos vamos a decir en términos generales es el índice de precios entonces yo lo que le tengo que devolver a esa persona que me dio el crédito de un café es que cuando llegue el momento le pago los 30 cafés igual poder adquisitivo igual valor y comparado con los alquileres porque el que sacó un crédito UBA lo que está haciendo es reemplazando el valor del alquiler entonces ¿subieron más los alquileres que los créditos UBA? mirá ahí hubo otro caso de intervención del Estado del poder legislativo modificando la ley por querer ayudar a unos los terminaron perjudicando y tal vez haya sido la consecuencia de por qué los alquileres han subido más que los créditos hipotecarios pero por ahí ahora casi también con un sistema simétrico de compensaciones hace una macana la legislatura el poder legislativo y aumentan mucho también los créditos hipotecarios por lo cual se terminan compensándolos aumentan o directamente escasean porque no hay eso claro actualmente se están dando créditos hipotecarios no los últimos tiempos de créditos hipotecarios fueron la convertibilidad que concluimos con EDA más allá de que uno pueda estar en contra no eso sin duda sin duda de la convertibilidad pero moneda había y los créditos UBA de la época de Macri de la época de Macri que fue 2017 en Chile lo pusieron a los créditos hipotecarios en UFES en el año 69 69 69 69 69 estaba gobernada Frei Padre claro ahora en el medio pasaron por cosas pasaron cosas no Pinochet Salvador Allende ahora la UBA no se tocó la UF no se tocó y hoy es por lejos el país tiene solucionado su problema de vivienda y es por lejos el país que tiene más relación creo que el 70% del PBI en créditos hipotecarios la Argentina no sé llega ni al 1% o al 2% y vos y vos decís que en el caso de Chile es por la UF o es por la estabilidad de la moneda porque acá lo que decís es no sirvió la UBA porque no hay moneda entonces una cosa se deriva de la otra Chile ha tenido inflaciones muy altas hay momentos en que tuvo con Pinochet estoy hablando inflaciones del 8% mensual así que pero los créditos aguantaron justamente por eso están llenos por eso están llenos porque si cambiamos las reglas cuando por temas de sensibilidad y no nos va mal además yo no entiendo cómo estos legisladores que están tan preocupados no se preocupan por la tasa de interés de los tarjetas de crédito por ejemplo que son aberrantes por estas casas no voy a decir de electrodomésticos donde uno paga 12 cuotas la moto paga 12 cuotas lavarropa y ese tipo de cosas que son realmente usurarias pero claro son grupos de presión se forma un lobby y se genera un estado de opinión y le llega la presión a los legisladores y bueno algo hay que hacer tenemos que claro mirá Osvaldo sabés que ayer un tuit de 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 elisandro vertero el orfebre el orfebre como siempre dice con motivo de lo de Cobos dijo como siempre la clase política preocupándose por un sector privilegiado que fue los poquitos que pudieron obtener un crédito UBA y lo están pagando y yo me quedé pensando después más allá de estos fenómenos los comparto con ustedes que seguramente van a saber más de esto lo que puedo opinar yo si cuando este clamor que hay sobre todo en los jóvenes y en los los jóvenes más humildes que ha hecho que repesta mi ley y que hable contra la casta yo me imagino que mucha de esa gente está en contra lógicamente de los asesores de los diputados de los choferes de los secretarios pero también no sé si esos sectores jóvenes y muchas veces humildes no están en contra de que siempre se defienda a los que ya son parte del sistema y no se piensen los que no son parte del sistema nos preocupamos por los trabajadores que están trabajando pero no el chico que quiere acceder al mercado laboral nos preocupamos por los que ya tienen conexión de gas regalándoles la tarifa pero no nos preocupamos por los que tienen garrafa que es muchísimo más cara y deberíamos incluir nos preocupamos por los que tienen crédito hipotecaria no nos preocupamos por los que no tienen crédito hipotecario ni vivienda yo no sé si ese clamor a la casta es solamente referida a lo que se llama gasto político por supuesto estamos todos en contra o de un sector de la política que solamente se preocupa justamente de sus conocidos que justamente pertenecen a los sectores más altos de la sociedad entonces eso es lo que me quedé pensando si detrás de esas quejas que hay no hay velada otra y como muchas veces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones porque esto que decís vos y que podemos decir nosotros a muchos les sonaría muy antipático estamos en contra de que el Estado le dé una solución a los pobres a las pobres víctimas del capitalismo financiero que las han obligado a tomar los créditos UBA digamos me parece que la cantidad de gente que nos miraría con antipatía es bastante amplia y que particularmente en el periodismo no veo que se diga esto por temor a esa reacción en mucha gente me está llegando al Twitter algunos mensajes en contra nuestro pero bueno pero por eso quería lo conozco a Ergasto hace mucho y sé como él conoce en particular este tema lo comentaba antes de que se fuera sancionado fuera adoptado digamos durante el gobierno de Macri y bueno no creo que él esté muy contento viendo ¿cómo se lo desnaturaliza de esta forma? Sí yo mal o bien ya tengo casa con lo cual no es problema mío la verdad que cuando uno impulsó esto es para que haya crédito de largo plazo como dicen todos los lugares del mundo donde un tipo y una pareja se forma un hogar y y compran la casa en 30 años ese es el hoy entre entre que entre que no hay crédito y que el valor la relación entre sueldo y valor del inmueble debe ser de las vos sabés eso mucho más que yo debe ser de las más altas claro ese es el problema que está pasando o sea es más la gente no es que no quiere un crédito uva el problema es que hoy en día con un crédito uva de acuerdo a tu salario no podrías comprar un departamento claro ese es el problema porque a lo sumo lo que a uno le pueden dar es 60 sueldos redondeando bueno por más que gane si una persona gana un matrimonio gana mil dólares bueno te pueden dar a lo sumo 60 mil dólares bueno son pocas las parejas que ganan difícil poder llegar hablando de redondeando Ergasto en la cabina me están haciendo la señal de que debo redondear así que te agradezco muchísimo tu participación y te vamos a convocar en otro momento muchas gracias muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un Enfis vamos a cuidarte Enfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Continuamos en Entre Ustedes y Nosotros y estamos por tener si los medios técnicos así lo permiten una conversación con Jorge Enríquez en algún lugar del mundo no sabemos bien con precisión dónde está dónde está yo por lo menos no lo sé dónde está hoy pero bueno mientras logramos esa conexión podemos comentar algo que ya es permanente pero que se va profundizando cada día que es la pelea interna del gobierno antes el kirchnerismo hace un tiempo empezó a separarse pero ahora ya es una confrontación abierta y Cristina Kirchner manda algunos de sus alfiles a que todos los días trate de esmerilar como se dice al gobierno de Alberto Fernández particularmente al Cuervo Larroque y entonces se dan estos que fue lo que dijeron ayer él le había dicho que era nuestro gobierno le dijo Larroque y entonces Fernández contestó no este gobierno no tiene dueño el gobierno no es de nadie cosa que es cierto el gobierno no es de nadie se están peleando por la legitimidad quién es el dueño del barco ella dijo algo que se refería a 2003 pero que todos entendieron en clave actual como que hablando de 2003 quería hablar de 2022 y dijo que cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno tenía un porcentaje de votos bajo y entonces ella le dijo no te preocupes porque la legitimidad la vamos a conseguir con la gestión legitimidad de gestión dijo para referirse a lo que habitualmente en la teoría política se llama legitimidad de ejercicio para poner la legitimidad de origen pero todos lo entendieron como que hablaba de Alberto Fernández que tendría si esta interpretación es correcta legitimidad de origen porque fue electo popularmente de acuerdo a las reglas constitucionales pero no de gestión porque su gestión y en eso ha logrado superar la grieta Alberto Fernández porque es unánime la opinión es pésima siguiendo con ese ejemplo Néstor Kirchner tuvo los primeros dos años acordate muchos ministros de Dualde porque su legitimidad de origen era dualdista digamos y tardó hasta las elecciones de medio término para deshacerse de alguna manera de esa influencia yo pensé que en algún momento esa historia se iba a repetir bueno no es lo que estaría pasando en este momento claro te acordás que la ruptura se dio en 2005 y hubo en algún congreso del PJ una disputa verbal entre Cristina Kirchner y Chiche Dualde claro compitieron en la provincia de Buenos Aires compitieron y en ese momento Aníbal Fernández que era creo que ministro del interior dijo bueno esta es una pelea de peluquería claro eran tiempos en que se podían hacer estos comentarios sin que fueran cancelados pero aparentemente estamos ya en contacto con Jorge Enríquez y con Ricardo Bullerí en Europa ¿es así? si efectivamente estamos acá en distintos lugares de la capital catalana de Barcelona Ricardo y yo Ricardo sufrí un percance por eso no podía venir porque tuvo un accidente en la calle ¿y cómo estaba? por suerte lo estamos haciendo pese a que estamos en el mismo lugar con unas 10 cuadras de diferencia no sé si se me escucha perfecto perfecto hablar Ricardo nomás doctor Bullerí impecable como siempre enfermo y todo con corbata bueno lo que pasa es que me golpean una rodilla donde el pecho así que no no tengo problemas una señora iba muy apurada con una varija de 22 kilos y me llevó por delante de la rodilla pero bueno esperemos que para mañana mejore ¿cómo están viendo ustedes la situación argentina desde desde Barcelona? bueno nosotros la vemos simplemente porque estamos en contacto con los medios de comunicación argentinos pero realmente acá es muy poca la importancia que se le da se conoce cómo funciona nuestro gobierno pero somos realmente hemos pasado a ser insignificantes para el mundo más allá de la actividad académica que estamos desarrollando con el doctor Bullerí con el doctor Sirica y el cuerpo docente y los alumnos de la Universidad Católica de La Plata lo que apreciamos es que están muy interesados en la riqueza de nuestra cultura jurídica pero lamentablemente cuando se tratan de los temas políticos más allá que siempre dejamos en claro tanto Ricardo como yo como digo Ricardo porque es el que estamos más dando los cursos juntos dejamos en claro que deploramos lo que está pasando en la Argentina que esto no arrancó ahora sino que arrancó con el peronismo acá lo tienen clarísimo 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 que esto arrancó con el gobierno de Juan Domingo Perón y que bueno que ese es el karma que venimos soportando desde hace más de 70 años y que vemos que las diputas siempre se resuelven cuando llegan al poder entonces cuando uno tiene que dar estas explicaciones cuando uno habla del corporativismo hoy hablamos justamente de ese tema del corporativismo sindical de los nuevos actores que han aparecido en la política argentina que son las organizaciones sociales que están desplazando en cierta medida los partidos políticos y por supuesto también estas fracciones ultras tanto el ultra liberalismo de mi ley y compañía como el ultra atrosquismo y esas variantes bueno lo ven con con preocupación ellos porque reconocen la grandeza que otra época hemos tenido o sea cuando hoy Ricardo en una conferencia comentó de que nosotros en el año 30 cuando empezó todos estos cuartelazos estas aszonadas militares éramos la sexta potencia en el mundo y hoy estamos en el lugar donde estamos en el mundo la verdad que les da mucha tristeza porque aprecian mucho nuestra cultura aún todavía la aprecian fíjate Obaldo y Ezequiel disculpen que no los saludé buenas noches pero lo ven con la misma tristeza que lo vemos nosotros cuando uno escucha hablar a Guado de Pedro o no a El Corvo de la Roca ayer que dijo lo de la mesita de luz de Aníbal Fernández y bueno y se están emirelando entre ellos porque no les interesa el bien común les interesa el poder eso es lo que a uno lo subleva que lo único que les interesa es el poder y la plata hablemos claramente el poder y la plata nada más que eso y como no sé si les han podido explicar este extraño experimento que tenemos de un presidente formal una vicepresidenta que tiene más poder político y un gobierno en el ejecutivo en que los ministros tienen menos poder o un poder similar a lo de los funcionarios subalternos y que si quieren desarrollar una política como en materia energética no la pueden hacer porque el inferior se la traba estamos en una situación realmente rarísima ¿no? Bien si puedo agregar un bocado ¿se escucha? Perfectamente doctor Bueno primero hago lo mismo de Jorge perdón por no haberlo saludado a ambos un gusto verlos como siempre Gracias igualmente Una cosa que yo repetí hoy es algo que nos duele mucho dije la Argentina me duele o la Argentina nos duele a los argentinos justamente en Barcelona que es una ciudad muy pujante una de las cosas que se extrañan es que pese a la debacle económica de la Argentina que además no la entienden un país que tiene en el que entran siete España completas no entienden cómo llegó a derrumbarse sin embargo reconocen la calidad académica de los argentinos nos respetan nos tienen un respeto no solamente un gran respeto sino con una muy alta consideración a los académicos argentinos es decir no todo está perdido pero sí ellos tienen en claro y algo de eso se habló porque fue una de las preguntas que realizaron los doctorandos que fueron a escuchar a la conferencia es cuál sería tal vez la culpa y cuál sería tal vez el remedio y en lo cual señalamos que tal vez el proceso que sufren que no es nuevo esto lo decía Rosendo Fraga hace más de diez años la crisis de los sistemas presidencialistas sudamericanos que por ahí con un sistema parlamentario podría tener un mejor control y evitar estos saltos esta esta forma casi espasmódica de gobernar que tenemos los argentinos pero por lo menos pese a eso porque como bien dice Jorge reconozcamos que la Argentina hoy es un país empobrecido no es un país pobre es un país empobrecido no está en la agenda de prácticamente ningún país Jorge si no coincido totalmente la verdad que hay una comunión de compartimos comulgamos ideas muy semejantes con Ricardo entonces lo que él ha señalado es lo mismo que estamos repitiendo constantemente reconoce pese a que hemos estado con la verdad con mentes muy prestigiosas como el doctor Carlos Pérez del Valle catedrático de la Universidad de Valenciano él pero catedrático de la Universidad de Abateo Lima hoy estuvimos en la Universidad Pública que es la Autónoma de Barcelona hay también dos profesores de primer nivel la doctora Rosal Martínez el doctor Joan Almirós y también que la preocupación de ellos es cuando nosotros hablamos de cómo se administró la pandemia que lo decimos con dolor esto porque que por ejemplo el jefe del Estado Mayor el comandante jefe de las fuerzas españolas fue vacunado de privilegio y automáticamente cuando se dio cuenta que había cometido esa gaf renunció entonces tenemos una plaga de funcionarios que fueron vacunados de privilegio y sin embargo se robaron la vacuna de gente que murió y sin embargo no pasó nada entonces no hay ejemplaridad dirigencial a uno a uno la verdad que le da bastante tristeza acá las cosas que se están discutiendo hoy por ejemplo es el escándalo de Pegasus que es el espioraje que se ha hecho el presidente Sánchez y otros funcionarios pero se discuten el mismo primero de mayo hubo una manifestación muy importante en Barcelona que terminó con un par de vidreras rotas pero la policía automáticamente impuso el orden tanto los mozos de escuadra como la guardia nacional como la policía local o sea hay un respeto y una vivencia de la jurisdicidad que no encontramos no se vive en un estado de anomia ahí Jorge imagino que algo que les podría resultar interesante si no se lo contaron ya es la diferencia de tratamiento de la cuestión social porque en Europa en España y en muchos países europeos a partir del estado del bienestar existen una legislación laboral bastante rígida y protectora pero existe también subsidio al desempleo al paro como lo llaman allá pero ese es un derecho universal ese es un derecho que se le concede a cada persona que se encuentre en esa situación muy distinto es nuestro tema de los planes sociales en que se reparten entre distintos punteros y uno manejan tantos planes otros tantos otros y entonces la ocupación de la gente beneficiaria de eso es obedecer a estos punteros y hacer determinadas marchas creo que eso le resultaría bastante extraño Ricardo ya habló de eso Ricardo sí bueno de eso se ha hablado justamente alguno de los tantos temas se han tocado muchos temas como el que está manifestando Osvaldo ellos están de alguna forma asombrados por la digamos la falta de cuidado que han tenido los por lo menos lo que se ve ¿no? los dirigentes argentinos en el tratamiento de la pandemia les resultó incluso inconcebible esta compra de vacunas rusas que nadie dio explicaciones de por qué se pagaron cuántos se pagaron cuántas llegaron cuántas faltan llegar y nadie habla entonces están realmente preocupados ¿por qué? y porque tienen abuelos o bisabuelos que son argentinos ahora o que lo han sido hasta el final de sus días Europa repito no estamos en la agenda de Europa pero sí una gran preocupación porque hay una comunidad de afecto una comunidad además de la comunidad académica a la que venimos ya hace muchos años hace más de 15 años un afecto personal hacia los argentinos a los que realmente nos tienen mucho afecto o sea esto lo ven con una enorme preocupación Ricardo te puedo hacer una consulta ¿cómo están viviendo el tema de la guerra en Ucrania? porque para nosotros tiene tintes ideológicos pero los europeos no tanto los españoles pero los europeos en general están ahí al lado y están sufriendo las consecuencias directas de la falta de gas la falta de alimentos no han vertido porque nuestra posición fue bastante larga si tuvimos alguna charla después en el almuerzo pero un poco también la idea de ellos es que hay bastante de cuestión política en el tema de lo que ha hecho concretamente Putin si creen que Putin es innomable evidentemente sin decirlo han dicho que bueno que de alguna forma consideran que no es no es un hombre de la democracia esto es muy claro claro ellos son europeos y sienten o por ahí no comparten la idea de Putin pero tienen tal vez una visión más política que dramática de la guerra con Ucrania si agrego yo que el dramatismo no es cierto lo que dice Ricardo porque por ejemplo nosotros no hemos recibido ninguna queja ni en los lugares donde estamos de falta de gas ni de falta de energía hoy pasamos por ejemplo por la casa Batlor recién acabo de pasar esa maravilla que construyó Gaudí y estaba totalmente iluminado o sea que el tema energético no lo siento no lo sienten de ninguna manera quizás a lo mejor lo puede sentir más Alemania que tampoco porque hemos estado hoy estuve conversando con unos alemanes que tampoco sirven con preocupación que están en manos de un enfermo de un loco y lo que se ve con preocupación también es algunas expresiones de América Latina que nos toman bueno nos toman como no sé como insignificantes realmente porque hoy lo que dijo Lula también es sorprendente lamentable el Engi como Putin y bueno entonces viste está todo está todo pata para arriba sí porque uno podía esperar de Lula por lo que se decía estas últimas semanas un corrimiento hacia el centro de hecho por el candidato a vicepresidente que él habría designado que es una persona amigable hacia los mercados pero estas declaraciones lo ubican en el tablero digamos geopolítico de un lado similar al del gobierno argentino dicho sea de paso Santiago Cafiero volvió a meter la pata dijo que frente a críticas a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba dijo bueno en todos lados hay violaciones a los derechos humanos en la Argentina también como si fuera un observador de la realidad entonces ¿qué hace su gobierno que no se pueden comparar las situaciones? pero pareciera que el gobierno de Alberto Fernández no termina de encontrar un rumbo y oscila permanentemente también en materia internacional claramente es así claramente es así yo seguí con atención la interpelación la citación que hizo al Senado más allá de que Carolina Lozada le quería traducir algo de inglés porque evidentemente saben que su conocimiento de inglés es un paupérrimo de Cafiero más allá de eso la verdad que fue muy pobre toda la explicación porque bueno no se busca gente capacitada y lo que veníamos hablando nosotros recién acá se privilegia la excelencia intelectual antes que el amiguismo político ahora el Partido Popular está tratando de levantarse creo que va a ganar las próximas elecciones pero lo está haciendo en base a cuadros políticos en serio no en base a acomodado de turno y bueno mientras nosotros no veíamos eso creo que pero bueno volviendo a la actividad académica me gustaría que como estoy co-conduciendo también un poco que Ricardo explicar un poco de que han sido de que han sido las conferencias que hemos dado hasta ahora los temas que se han abordado Richard Sí Jorge bueno esto como digo yo cuando comienzo cada una de estas sesiones que ya repito hace muchos años las hacemos no decaemos frente a la debacle argentina los temas son muy interesantes temas que hemos visto bueno son temas de derecho penal en general uno es el tema del daño civil y el daño penal dentro de la figura del daño y dentro de la pena en la Argentina cosa que es una cuestión muy específica y aquí en Barcelona hemos visto otro tema justamente hemos hablado de la implicancia del COVID y de las el famoso decleto 260 o 360 no me acuerdo exactamente el número con el cual no solamente se ha no se ha no se ha luchado bien contra la epidemia sino que tuvimos no sé creo que 140.000 muertos con una cuarentena eterna y con compras de vacunas que hoy en día reconocen los propios españoles no tienen no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y bueno el tema mi tema particular fue justamente el avance justamente utilizando un sistema presencialista y el abuso de los decretos de necesidad y urgencia el avance sobre las libertades individuales y fundamentalmente sobre las libertades constitucionalmente amparadas del doctor Enríquez hizo una muy buena intervención diciendo que esto es claramente una violación de los derechos humanos lo que pasa es que pareciera que los derechos humanos tienen que ser de cierto sector no voy a decir cuál para que no me se me estigmatice pero pareciera que un solo sector de la política le corresponden los derechos humanos los demás no sé no somos humanos debemos ser extraterrestres bueno hace pocos días y no sé si sigue existiendo se estaba desarrollando en la ESMA una muestra sobre algo así como neoliberalismo y dictadura y comprendía por neoliberalismo cualquier cosa que no fuera el kirchnerismo es decir que nosotros seríamos parte también del neoliberalismo y consecuentemente de la dictadura y se asociaba con fotos al gobierno de Mauricio Macri con la oposición liberal y como venía de la mano con la dictadura esto fue despertó mucho mucho rechazo de sectores de la oposición y de ciudadanos independientes por esta manipulación que se hace desde un organismo oficial de la historia argentina que es una postura completamente antidemocrática ¿sabes qué pasa Osvaldo? yo creo que esto ya ya está demasiado claro el gobierno actual le gusta mantener y agrandar la grieta la grieta entre todos los argentinos nos hemos enfrentado argentinos con argentinos pobres con pobres y uno de los elementos ha sido justamente los derechos humanos justamente nos preguntaron y esto me preguntaron a mí hace cuatro o cinco años cuando se cumplieron los diez años del tratado de Roma ¿cuál es la razón por la cual todavía no se han juzgado a las guerrillas? como se lo han juzgado ante Europa pregúntenle a España con el ETA a las brigadas rosas rojas en Italia esto nos demuestra que hay que eso me parece pero en su pensamiento mío no tengo que digamos sumarme a cococho de nadie ni nadie tiene que subirse a mí creo que esto es o acredita la necesidad de mantener una grieta a cualquier a cualquier precio bueno hay que leer a Kramchik hay que darse cuenta que los populismos siempre necesitan un enemigo y si no hay hay que crearlo en vez de cerrar la grieta en vez de pacificar a los argentinos lo que estamos haciendo es seguir peleándonos porque tal vez en esta pelea perdemos el tiempo nos entretenemos es un gobierno de entretenedores nos entretenemos y no nos deja ver la realidad y las cosas importantes que los argentinos y especialmente el gobierno de turno tiene que solucionar justo hoy hablábamos con Hernán y Glicia Cilia que decía esto mismo que decís vos y que la perdón si Jorge se te cortaba perdón tenemos que dar un poquito esto porque nos van a estar haciendo señas de que hay que cerrar el programa entonces quería complementar esto que había dicho Ricardo también con otras charlas que hubo muy interesantes sobre una ley ahí se cortó el audio de Jorge ahora ahora a ver está la imagen pero no no se lo no a ver ahora ahora sí no justamente unas cosas sobre las cuales se había hablado se había hablado en estas jornadas que era una ley vinculada con la agresión o la violencia sexual que es una ley que está debatiéndose intensamente acá en en España también una profesora argentina Viviana Torero que es una jueza en lo civil de nacional habló sobre el tema de los drones o sea que la actividad es bastante no solamente se ciña a lo que estamos comentando recién el enfoque penal que le dio muy bien Ricardo respecto de la violación de derechos humanos durante la pandemia yo me enfoco más en los aspectos constitucionales y políticos en esta emergencia perpetua en muchas veces las dificultades como decía Carl Friedrich de la dificultad de la división de poderes que son muchas veces grandes sobre todo como vos escribiste muy bien en un artículo Osvaldo sobre todo un presidencialismo desbocado pero si bien esas dificultades son grandes los resultados de la concentración de los poderes son realmente desastrosos entonces estamos focalizando en eso mucho poniendo el acento en estas emergencias que se han transformado en norma procrastinando como diría el amigo Carlitos Pagni los problemas pero bueno antes nada más quería decir que el triunfo de Gil la Vedra creo que ya debe haber comentado no, no lo habíamos comentado bueno ha sido muy importante para nosotros sobre todo los tres días intensos que estuve trabajando estuve trabajando yo y todo con otro con gente de Justa Causa y todo un equipo que evidentemente bueno fue una tarea bastante ardua por un lado y por el otro lado quería también decir que hoy se está tratando un tema vinculado con la iglesia que están mancillando la figura de un amigo mío el padre Martín Brach por quien yo realmente estoy absolutamente convencido lo conozco hace más de 25 años es una persona absolutamente honorable y esto es una cuestión interna que ha sucedido en la iglesia pero que ni el cardenal Poli ni Rodrigo Valdés que es otro cura que también lo ha mencionado ni el cura Martín Brach tienen absolutamente nada no han cometido ningún tipo de hecho ilícito al contrario han sabido administrar bienes que estaban anteriormente bastante mal administrados por cierto y como estoy le digo a mi amigo Ricardo que que termine que cierre el programa él o ustedes acá sí acá me están haciendo señas así que cualquiera de ustedes que quiera redondear algo así terminamos me dicen que no ni hay tiempo de redondear ya se va no no prefiero que lo redondee la mesa porque creo que nosotros hemos tocado todos los tópicos que debíamos tocar acá bueno muchas gracias espero que sigan con éxito las actividades académicas y nos veremos el próximo miércoles chau gran saludo estoy seguro que van a dejar bien parado la academia argentina gracias nos vemos el próximo miércoles nos vemos en el próximo miércoles nos vemos en el próximo miércoles que nos vemos en el próximo miércoles